Un balance positivo en operaciones del grupo élite contra la ilegalidad y la sinestralidad vial presentó el comandante de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Nariño. Entre el 28 de abril y el 18 de mayo tuvimos el apoyo y la intervención efectiva del cuerpo especial contra la ilegalidad y la sinestralidad vial de la dirección de tránsito y transporte en el departamento de Nariño. Los diferentes operativos se llevaron a cabo en los municipios de Ipiales y Pasto, arrojando varios resultados. Este cuerpo especial tuvo el objetivo principal de contrarrestar el transporte ilegal en el departamento, especialmente en el municipio de Pasto y de Ipiales, logrando así contundentes e importantes resultados, no solamente en materia de tránsito y transporte, sino también en materia operativa. Es así como se logró la aplicación de 191 órdenes de comparendo al transporte informal, 188 vehículos inmovilizados, 708 comparendos por diferentes infracciones, para un total de 735 órdenes de comparendo, además de eso 35 capturas en flagrancia, incautación de 3 kilos de heroína, incautación de más de 17 kilos de base de coca, se inmovilizaron 11 vehículos por orden judicial, se incautaron 16 millones de mercancía de contrabando, se incautaron más de 11 mil galones de combustible, también se incautaron más de 21 kilos de droga sintética, la incautación de 133 kilos de cocaína, más de 200 galones de combustible, un arma de fuego y un resultado muy importante también y contundente, la incautación de 42 barras de pentolita de explosivos. El comandante de la policía de carreteras en Nariño, Mayor John Vargas, también se refirió a los últimos hechos de accidentalidad que han cobrado la vida de personas en las vías del departamento. Así es, el común denominador es la imprudencia, por eso invitamos a todos los usuarios de la vía a que respeten y acaten todas las normas y señales de tránsito, que recuerden que siempre que conducimos un vehículo no solamente llevamos nuestra vida a cargo, sino también la vida de los demás, de los peatones, de los demás pasajeros y conductores. Pese a los últimos hechos registrados, la accidentalidad en las vías de Nariño ha disminuido.